El Rincón Familiar Andaluz es la casa de todos los andaluces, sus descendientes y los amantes de su cultura en la ciudad de Buenos Aires. Es fundado el 13 de agosto de 1938 por un grupo de andaluces y argentinos simpatizantes de la República que se reunían en el Club Betanzos frente a la necesidad de crear una institución que los representase distanciándose del profranquista hogar andaluz. Los andaluces continúan reuniéndose para mantener sus costumbres. Son la memoria viva de nuestra institución y de nuestra querida Andalucía. Son la memoria viva de nuestra institución y de nuestra querida Andalucía. Son la memoria viva de nuestra institución y de nuestra querida Andalucía. Agua Oculta que llora, Romana y Mora, Córdoba Casada, Málaga Cantaora, Almería Dorada, Platea Dojaén, Huelva, La Orilla de las Tres Carabelas y Sevilla. Andalucía, tierra de grandes artistas cuyo legado se traspasa de generación en generación. Arreina Dorada, MD, Mora y Mora, Córdoba Casada. En la actualidad, el Rincón Familiar Andaluz es una organización social y cultural cuyo objetivo principal es mantener y difundir, a través de sus actividades, la cultura andaluza. Hoy conservamos el mismo espíritu de nuestros fundadores en la labor por Andalucía. Seguimos construyendo nuestra historia, mirando hacia el futuro y sin olvidar el pasado. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.